Oh, 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 mi novenidico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los planes de la navidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Y desde luego se siente el frío, ni tu balba ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido No, 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 no Oye qué film, mamma, aventura Estoy casado Recuerda por un beso mi corazón Y cito tu obsesión Cuando volverás a este hermanito Pregunto, enséñame a olvidar